Bueno, ya les contamos lo que está sucediendo en el Hospital Central, en el Instituto de Previsión Social. IPS reconoce que la falta de aire acondicionado es por un retraso en el mantenimiento. La falta de aire en la unidad de terapia intensiva se debe a retrasos en los trabajos de mantenimiento de los aparatos, según precisó el director de infraestructura, Gustavo Massi. Ante la serie de reclamos, adelantó que la situación será subsanada recién este lunes. Entonces, hizo el director la aclaración de que no están funcionando estos aparatos en el albergue, donde están los familiares de aquellos pacientes que sí están en unidades de terapia intensiva. Es decir, los pacientes están con estos aparatos de aire acondicionado, pero en el albergue es que están con esa situación que se reconoce. Es incómodo para familiares que están acompañando, pero tuvieron que tomar esa determinación para privilegiar a los pacientes directamente. Es lo que mencionó el director de infraestructura, habló también acerca de un proceso de licitación que se está realizando de tal manera a que desde la próxima semana sí ya puedan contar nuevamente con este servicio de aire acondicionado para que todos puedan estar más cómodos. Esto es lo que sucede en el IPS. ¡Gracias! ¡Gracias!